Señor aduanero, ¿puedo importar color naranja? Y me dijo que se puede importar. Dale, Facu. Señor aduanero, ¿puedo importar color negro? No puede importar. ¡Yo no! ¡Yo no! ¡Yo no! ¡Yo no juego! Señor aduanero, ¿puedo importar mandarinas? ¡Puedo importar! ¡Señor aduanero, ¿puedo importar vasos naranjas? ¡Puedo importar! ¡Puedo importar! ¡Puedo importar! ¡Puedo importar! ¡Señor aduanero, ¿puedo importar chaleco para cuidar coche? ¡Puedo importar! ¡Ah, voy yo! Señor aduanero, ¿puedo importar naranjas? O sea, la estoy importando yo. ¿Por? Porque ya repetiste. Si repetís, obvio que vas a poder. ¡Naranja! Muy bien, era cosa de color naranja. ¡Muy bien! Podían haber. ¡Pará, pará! ¡Falta Tieguito! A ver, Tieguito. ¡Puedo importar! ¿Esto es una tiquilada? ¿Puedo importar? Eso pasó un día fantástico. ¡No puede importar! ¡Para! ¡Ahora yo soy aduanero! Otro cambia el aduanero ahora. ¡Vuelve! ¡Yo! 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 ¡Yo quiero ir primero! ¡Pará, pará, pará! ¡Yo vine primero! ¡Yo vine primero! ¡No, pero yo fui! ¡No, vamos así en rueda! ¡Se toca a él! ¡Ah! ¡Vamos en rueda! ¡Vamos en rueda! ¡Vamos en rueda! ¡Va! 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 ¡Va, Luquita! ¡Dale! ¡Y no, yo! ¡No tengo un aduanero! ¡Señor aduanero! ¿Puedo importar? A ver, esa última cámara. Está a un segundo nomás. De hecho no te lo ordeno. El que pone la regla ahora sobo. ¡Manzana! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Dale, Tiago! Sí, competido. Tiago y Tiaguito, acuérdense, ¿eh? Señor aduanero, ¿puedo importar guate polos? No. ¿No puede importar? ¡Póngale onda, por señor aduanero! ¡No! ¡Dale! ¡Dale, Tiaguito! ¡Tiaguito! Señor aduanero, ¿puedo importar naranja? No puede importar. Señor aduanero, ¿puedo importar manzanas verdes? No puede importar. Señor aduanero, ¿puedo importar autos rojos? No puede importar. No puede importar. Me toca. No, ¿bues yo? Yo no, sí, sí, mismo la rueda. Señor aduanero, ¿puedo importar bananas? No puede importar. Señor aduanero, ¿puedo importar membrillo? No puede importar. ¿Cómo ha pasado vos, Zampián? Tiene bien. ¿Tiene bien? ¿Tiene bien? Impecable. 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 Te toca a Tiaguito. Tiago. Dale, Tiago. Impecable. ¿Puedo importar hermano? Sí, pero está ahí mismo, sí. ¿Puedo importar? ¿Puedo importar naranja? ¿Puedo importar naranja? ¿Puedo importar naranja? No, ya no puede importar. ¿Me encontró vertida? Ordinario, ¿puedo importar un salame? Señor aduanero, ¿puedo importar? ¿Puedo importar? Después que no van a agarrar a uno, se empezó a poner por. Señor aduanero, ¿puedo importar matracas? ¿Puedo importar? ¡Matracas! Señor aduanero, ¿puedo importar? ¿Puedo importar si te jode como querés? Le puse el workflow y le saqué foto. ¿Mandarinas? No, no puede. Metí un pedito. ¡Eh, me toca! ¡Me toca! ¡Me toca! Señor aduanero, ¿puedo importar? ¿Me lo traje para mí al partido? No, no puede. Sí, lo traje para mí al partido. Tiaguito, ¿lo tomaste aquí? Dale, teito. Señor aduanero, ¿puedo importar? Pero... No puede importar. No le puede importar. No le puede importar. Muy bien. No le pilas.